¿Qué es el encuentro público de artes? La gente que nos visita de todo el país, la idea es encontrarnos en este punto, aquí tenemos este centro de poder y yo tengo la inmensa fortuna de estar aquí. Vamos a hacer una prueba, yo voy a salir con Gina, vamos Gina. Y nos vamos a concentrar un ratito, vamos a cerrar los ojos, vamos a pensar en lo que ha pasado en este país, en estos días muy dolorosos. No va a ser un minuto de silencio, sino un minuto de... vamos a pensar en este país. Hace un año se llevaba a cabo la tercera edición de Interactos. Todavía recordamos esos momentos, esas imágenes, esos sonidos. Yo tengo algunas cosas que me quedan ahí. Me queda la voz de Papá Roncón, el ritmo de la música afro-ecuatoriana. Me quedan las imágenes de los estudiantes, de ustedes, incorporándose al escenario en el Teatro del Centro Cívico. Y tengo esa emoción todavía. Así es que nos estamos conectando con ese momento de la historia. La historia no es una suma de discontinuidades. Hay una continuidad, pero esa continuidad hay que cultivarla, hay que crearla. Estos encuentros públicos nos deben animar a abrazarnos, a reconocernos, también a respetarnos. A encontrar un valor en las diversidades. Eso creo que es importantísimo. A ser más solidarios, más generosos. Obviamente a ser más creativos. Afinar las preguntas. Yo creo que el país necesita afinar sus preguntas. También afinar sus respuestas. Problematizar mejor el mundo en el que vivimos. Huir de los dogmas también. Estos encuentros nos deben ayudar a salir de los dogmas, de los lugares comunes, del pensamiento fácil. La respuesta nuestra a los sucesos del país es esta. Esta comunidad, que es una suma de comunidades. Esta iniciativa, que es una suma de iniciativas, de voluntades. Nosotros estamos convencidos de que ese camino es necesario, que le hacía falta al país. Tal vez, en este contexto tan complejo, el hecho de que existe esta universidad puede acaso servir como un signo de esperanza. Como algo bueno. Yo les quiero invitar especialmente a los estudiantes de esta universidad, a los niños que veo por aquí. Especialmente a los jóvenes, a incorporarse a esa lógica esperanzadora. Eso nos hace mucha falta. Estos encuentros públicos de arte son... También esta metáfora, que es este escenario, que es donde se juega la vida, donde nos jugamos lo que somos, pero también donde nos jugamos del futuro. Hace unos días, cuando presentábamos esto a los medios de comunicación, decíamos que nos sirve también para hablar de nuestra ciudad de Guayaquil. Hoy, se viene el bicentenario, el 2020. Tenemos que habitar ese tiempo, esa historia. Siempre decimos que esta universidad tiene una responsabilidad con el futuro. Esa responsabilidad es la de diseñar el mundo juntos, de imaginarnos lo que se viene. Cuando hicimos estos primeros encuentros públicos, algunos de ustedes tal vez estaban ahí. Decíamos, decíamos, de una manera así como atrevida, ¿no? Decíamos, no dejemos que el futuro nos den imaginando, y lo digo con mucho respeto para los colegas de abogados, los abogados. No dejemos que nos den imaginando el futuro las ideas simplonas. Nosotros tenemos esa responsabilidad. Tenemos que imaginar, diseñar otras sociedades. Ser incidentes en la transformación de nuestros espacios, de nuestras relaciones. Esos son estos encuentros públicos de armas. Vamos a diseñar nuevos futuros. Se consolida este espacio, ¿no? Eso queda claro. El próximo año es la quinta edición. Ojalá que sea todavía más potente. Estoy seguro que va a ser más potente. Y no se trata solo de este espacio, ¿no? Si no, se trata de tener muchos espacios. Nosotros, nosotros, yo personalmente estoy convencido que la fuerza de estos casi dos mil estudiantes que tiene esta universidad es la fuerza más importante que tiene el país a la hora actual para afrontar los inmensos desafíos que tenemos. De una manera un poco sensible, la sensibilidad es importante, vamos a agradecer a los estudiantes que son el alma de esta universidad que ya no es un proyecto, que es una realidad. Así es que un aplauso para los estudiantes. Los estudiantes, y lo digo aquí, hay algunos medios de comunicación y invitados son valientísimos. Estudiar artes en esta sociedad es muy complejo. Es una decisión de gran complejidad. Todos lo sabemos. Siempre nos dicen los pesimistas, ¿para qué estudiar artes? No, es el momento. Tal vez es el momento idóneo, el más importante. Ustedes están aquí en un momento de quiebre de la historia. Y ese momento lo tenemos que atender juntos, juntas. Vamos a agradecer a todas las personas que hacen posible el que estemos reunidos aquí. A los técnicos. A los clamoristas. A los productores. A los programadores. A los que nos animan a mejorar. Este es un aprendizaje. Es un aprendizaje. Lo bonito de esto, de esta especie de aula viesta es eso. Aquí no hay diplomacia ni protocolos vacíos. Aquí hay mucho esfuerzo. Eso no es el tema. Aquí hay mucho espíritu. Mucho alma. A pesar de que estamos en una universidad pública y laica. Que viva la educación pública. Lo bueno decir con los estudiantes chilenos, ¿no? Que arriba la educación pública. La educación pública es un derecho. No nos olvidemos de eso. Es un derecho. El derecho a estudiar. El derecho a opinar. El derecho a crear. No es una frase suelta. A veces se burlan de eso. No, no es una frase suelta. Es contundente. Es potente. Que viva la educación pública. Compañeros. En artes. Obviamente. Vamos a agradecer también desde este círculo de poder a las personas que vienen de lejos para estar con nosotros. A los artistas de América Latina y a los artistas del mundo que han venido para acá. Hay 12 países representados en estos cuartos encuentros públicos de arte. Un aplauso para ellos. Y vamos a agradecer a las personas que vienen de nuestro país. A los artistas que vienen de otras ciudades. A los que vienen del campo. Y también a los que vienen del árabe. Un aplauso para ellos. Y vamos a agradecer especialmente y en homenaje de todos los artistas del mundo. al gran Enrique Males que nos hace el honor de estar aquí. La Universidad de las Artes es su territorio natural. Más que su casa, su terrumio. Gracias a gente como Enrique Males. Estamos aquí. Gracias. 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 Gracias por ver el video.